¡Anda! Las pilanderas, vienen bailando la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Es la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Es la cumbia colombiana ¡Eh! 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 ¡Bele suavecito! Vener bailando la cumbia colombiana ¡Cuida, comias! ¡Abraza! ¡Baila! ¡Abraza! Suave, a ver si Juancho Torres Y su orquesta Ay, qué rico amor Qué sabroso es Con merecumbe Dame tu querer Música Los primos Sánchez son Son baranteros Los primos Sánchez son Son guianderos Los primos Sánchez son Son baranteros Los primos Sánchez Son, son los primeros Música Pues sí, señores, esta es la verdad Y hay un señor de talento y razón Inteligente, despierta y gentil Que rinde culto siempre al corazón Le gusta el baile y el verso de amor Juega el doruro y es un gran campeón Es antioqueño, muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es tu hijo? Ya lo voy a decir Se los voy a decir ¿Quién es tu hijo? Lo tengo que decir ¿Quién es tu hijo? Se los voy a decir Ya lo voy a decir Pues sí, señores, esta es la verdad Y hay un señor de talento y razón Inteligente, despierta y gentil Que rinde culto siempre al corazón Le gusta el baile y el verso de amor Juega el doruro y es un gran campeón Es antioqueño, muy trabajador Y es muy querido en toda la nación Ya lo voy a decir Se los voy a decir ¿Quién es tu hijo? Lo tengo que decir ¿Quién es tu hijo? Se los voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Pachito el che Le dice el al señor Pachito el che Que hace gran sensación Pachito el che Baila a mano y el son Pachito el che Tiene gran expresión Pachito el che Tiene estilo y sabor Pachito el che Es paisano el señor Pachito el che Tiene un gran corazón Pachito el che Y baila con sabor Pachito como rosas Pachito el che Pachito el che Bosa, bosa Con sabor De crema Pachito el che 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 Pachito el che